Intensamente es sin duda una de las mejores películas del 2015 y quizás una de las mejores apuestas de Pixar, ya que crearon un mundo de las emociones donde poco a poco nos explican lo importante que son para poder socializar. El día de hoy conocerás 7 datos curiosos sobre Intensamente. Vamos con el video. Número 1. En uno de los recuerdos de la infancia de Raleigh, ella está en un parque infantil bajando en un tobogán. Con la excepción de lo diferente de las rampas, el resto de la zona de juegos es la copia exacta de la misma que se ve en Sunnyside, que es el centro de estancias diurnas que aparece en Toy Story 3. Número 2. Durante la escena de la cena, que muestra el interior de las cabezas de los padres de Raleigh, la familia está comiendo comida china para llevar, que claramente es una opción mucho más atractiva que el brócoli. Aquí es posible reconocer el logotipo en las cajas, ya que esta marca de comida china apareció por primera vez en la película de bichos. También apareció en Toy Story 2, Monster Inc. y Ratatouille. Número 3. Mientras Raleigh y sus padres se dirigen a San Francisco, se encuentran con pájaros sobre un cable de teléfono, que proviene del cortometraje para los pájaros, creado en el año 2000. Número 4. En la clase de Raleigh se puede ver un globo terráqueo en un lado del salón. También se puede ver el mismo globo en la mente de la profesora. Esa esfera ha podido verse en las tres películas de Toy Story. Número 5. Cuando alegría y tristeza están en la isla de imaginación, entre los juegos de mesa que se ven, se puede observar la caja de uno que se titula Búscame, y tiene un pequeño pez payaso, y se trata de una referencia a Buscando Nemo. Número 6. Entre las compañeras de clase de Raleigh hay una chica que lleva la misma playera de calavera de Sid, que es el niño malvado de la primera película de Toy Story, que intentó volar en mil pedazos a Buscando Gere. Y hay quien piensa de que se trata de Hannah, la hermana pequeña del chico. Número 7. En la isla de la imaginación hay un momento en el que se derrumba un castillo de princesas. Este castillo y la forma en que se derrumbó recuerda al de logotipo de Disney cuando se presenta en cada una de sus películas. Estas fueron las curiosidades sobre Intensamente, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tu que piensas, comenta, que te ha parecido la película, y si sabes algún dato interesante sobre Intensamente, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye.